¿Por qué las bajas temperaturas y el frío han estado afectando principalmente en varios departamentos del país? Por ejemplo, hablamos ahora en el caso del departamento de Huehuetenango, en donde se ha dado a conocer que, por ejemplo, en Todos los Santos, allá en Huehuetenango, pues se reporta que la temperatura se encuentra a cero grados centígrados. A continuación, los detalles. Amigas y amigos, nos encontramos en la aldea Chalhuitz del municipio de Todos Santos, Cuchumatán, en un panorama impresionante, un frío increíble, a menos cero grados en la cumbre más alta de Centroamérica, en los Cuchumatanes, podemos observar precisamente en este lugar, cómo los lugareños aún tienen sus caballos, con los cuales pueden jalar leña de la montaña y así llevar el sustento a su hogar. Los pastos se han cubierto de escarcha, de hielo, porque acá la sensación térmica, pues es, pues supera los grados bajo cero. En el departamento de Huehuetenango, reporta Daniel Méndez. Impresionantes las imágenes de cómo las bajas temperaturas que se han desarrollado en el departamento de Huehuetenango han ocasionado precisamente este tipo de postales. Vea cómo se encuentra, pues, la naturaleza cubierta por escarcha allá en este departamento. Recordemos que hoy precisamente en el contexto de las bajas temperaturas se reportó la muerte de una persona en el departamento de Quetzaltenango, que se presume sea por hipotermia, pero más adelante se estaría confirmando esta información. Mientras tanto, estas son las imágenes que nos comparten desde Todos los Santos, Cuchumatán, allá en Huehuetenango, con temperaturas de cero grados centígrados.